Gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien, muy buenas noches. Chau, chau. Bueno, y seguimos con más informaciones. Recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. Mascarillas obligatorias, control de temperatura, sanitización profunda en cada aterrizaje y ahora distanciamiento entre los pasajeros. Esas son algunas de las medidas que las aerolíneas en Chile están implementando y con las que buscan ya adaptarse a este nuevo escenario de pandemia. Algunos esperan volver a operar masivamente en un par de semanas. Pocas cosas volverán a ser como antes y la forma de viajar en avión es una de ellas. Los aeropuertos se transforman, cambian protocolos y los aviones también se adaptan al nuevo escenario. Todos los aeropuertos que estamos operando están modificando su forma de volar y de los procesos aeroportuarios. Pero si los pasajeros no respetan, por ejemplo, el distanciamiento social, los esfuerzos que estamos haciendo no sirven de nada. Hoy se mantiene operativo un número muy bajo de vuelos domésticos, donde las mascarillas, el distanciamiento y el control de temperatura ya se incorporaron como normativa. Sky anunció que reiniciará sus vuelos el próximo 1 de junio con seis rutas y con una nueva medida al interior de cada avión. Todos los asientos centrales van a estar bloqueados con la intención de que las personas sientan con mayor confianza de volar dentro de un avión. A partir de ahora, cada aeronave operará con dos tercios de su capacidad, 62 asientos menos, una iniciativa que los pasajeros valoran. El distanciamiento es fundamental y hay que hacerlo. Se están haciendo los espacios correspondientes. Por lo menos los últimos viajes que hemos tenido han sido así. Para mí es una forma perfecta, porque es más seguridad para los otros y más para el tema de la familia también. Uno va con un riesgo alto para ir a trabajar. Sin embargo, la medida tendría impacto en los precios. Los precios al menos se van a mantener, pero no creo que bajen. Yo veo más bien un escenario en el cual se mantienen o incluso aumenten. Depende mucho de la demanda que haya. Si hay un vuelo que va vacío, que nadie quiere volar, el precio se va a mantener bajo. Si hay un vuelo que va muy lleno, los precios van a comenzar a subir a medida que se van llenando los vuelos. Todas las aerolíneas que operan en Chile reforzaron la sanitización de aviones en cada aterrizaje. Además, los filtros al interior de la cabina renuevan y esterilizan la totalidad del aire cada tres minutos. Las aeronaves están llevando un proceso de desinfección profunda, de tal manera que las probabilidades de contagio en la aeronave son muy bajas. Se estima que las pérdidas en la industria aérea mundial ya ascienden a 314 mil millones de dólares, un impacto que en Chile también buscan mitigar. En una medida inédita en el país, la TAM refaccionó uno de sus aviones, Boeing 787. La aeronave de pasajeros más moderna del mundo, ahora es un avión de carga. Removemos los asientos para una mayor capacidad de carga. Esto nos permite traer cerca 20% más de insumos médicos desde China al país para el combate de la pandemia de coronavirus. Nuevas normativas sanitarias y búsquedas de oportunidades de negocios. Las líneas aéreas lo pasan mal y por eso las voces que piden un rescate financiero se repiten. La situación que estamos viviendo es extremadamente profunda y es muy probable que se necesite un tipo de ayuda del pacto. Creemos que la aviación es un motor económico muy importante del país y por tanto debería de contar de un apoyo importante de parte del Estado. Cambios, modificaciones, transformaciones. Las líneas aéreas buscan alternativas que les permitan seguir en vuelo. Regresó el fútbol en Alemania tras 66 días de para por el COVID-19.